Estructura microscópica de los hongos. Segunda parte. La cutícula del sombrero. Si bien el interior de todas las setas es muy regular y homogéneo, sí que son diferentes sus superficies, tanto la del sombrero como la del pie o la del imenium. Comenzaremos por la superficie del sombrero, cuya función es proteger a la seta de la intemperie. En muchas setas, como en el Plutus Cervinus, la superficie es fibrosa. Una delgada capa, la cutícula, se diferencia del resto. De manera general, en una sección transversal se suelen apreciar dos capas. Una externa, la epicutícula, y otra interna, la hipocutícula. En el Plutus Cervinus, la epicutícula está formada por ifas alarjadas y emergentes que dan lugar a fibrillas. Contienen pigmento intracelular responsable del color del sombrero. Este pigmento se forma por la incidencia de la luz solar. Otras setas, como el champiñón, agaricus silvaticus, presentan una superficie lisa que puede desgarrarse en escama con la edad o en la madurez. Las ifas superficiales de la epicutícula, además del pigmento, se disponen adheridas a la superficie y no levantadas. Estas ifas producen con la luz el pigmento que da color al sombrero y en estos casos no se levantan, por lo que la superficie se aprecia lisa, aunque se puede aliedar. En otras especies, como la lepiotra subincarnata, la superficie es afelpada y se suele desgarrar igualmente en escamas más claramente con la edad. En estos casos, las ifas superficiales pigmentadas de la epicutícula presentan terminaciones emergentes muy gruesas y sueltas. Estas terminaciones le dan ese aspecto afelpado y con la edad se separan en escapillas o fibrillas. Se trata de cutículas tricodérmicas típicas de setas escamosas o afelpadas. Otras muchas setas, como los hongos de vaca, suillus granulatus, presentan una superficie viscosa y perjosa, sobre todo en tiempo húmedo. En estos casos, las ifas más superficiales de la epicutícula, además de producir el piemento que da color al sombrero, producen mucosidad. Las ifas más internas de la hipocutícula contienen la mayor parte del piemento, mientras que las más externas producen una sustancia mucosa que atrapa humedad ambiental y mantiene húmeda la superficie del sombrero. Al observarlas al microscopio, las ifas aparecen muy separadas por la mucosidad que les envuelve. Estas cutículas se conocen como gelificadas y confieren a la seta ese tacto viscoso. Otras setas, como la cistoderma miantinum, presentan una superficie granulosa y a veces plisada, plegada. En estos casos, la epicutícula está formada por ifas con células globulosas, cutícula y meniforme. Las ifas terminales en la superficie forman una especie de rosario de células globulosas. Estos rosarios de células globulosas le dan ese aspecto granuloso, mate y con tendencia a formar pliegues. Otras setas, como agrocibe verpacti, no son viscosas, pero presentan un aspecto brillante y cristalino. En estos casos, la capa externa o epicutícula es transparente, mientras que la capa interna o hipocutícula contiene el pigmento que da color al sombrero. La epicutícula está constituida por terminaciones de ifas globulosas o en forma de pera. Estas cutículas se conocen como cutículas celulósicas y dan lugar a superficies muy uniformes y con tendencia a cuartearse por separarse entre sí las células terminales. Es el caso también del común coprinellus micacius, cuyo sombrero se fisura radialmente. La epicutícula es una capa de células globulosas transparentes que dejan ver la hipocutícula pigmentada. En otros casos, como en el plúteus crisofaeus, de superficie lisa y un poco traslúcida en los bordes, las ifas superficiales terminan también en células globulosas, pero pigmentadas y responsables de la coloración del sombrero. Estas células superficiales contienen el pigmento que da color al sombrero. Forman un embaldosado que se traduce en una superficie lisa y traslúcida. Un caso intermedio es el del plúteus podospíleus, con una superficie de sombrero también uniforme, pero afelpada. En estos casos, la epicutícula, que contiene las células pigmentadas, está formada por células terminadas emergentes y por otras globulosas. Unas células piriformes o globulosas le confieren uniformidad al sombrero y otras, las alargadas, le confieren un aspecto afelpado o atarciopelado. En algunos casos, como en coprenellos pellucidus, en la superficie se aprecia con una buena lupa una fina pilosidad. Esta pilosidad se debe a la existencia de ciertas terminaciones de hifas sobresalientes y diferenciadas del resto. Estas estructuras diferenciadas, pelos o cistidios de cutícula, son de gran importancia taxonómica. Teñidas con rojo congo se diferencian muy especialmente. Unas terminaciones que dan lugar a los pelos emergen entre las células globurosas que tapizan la mayor parte de la superficie. En otros casos, como en parasol auricoma, el sombrero aparece como ciliado a la lupa. Al acercarnos, se aprecian largos pelos marrones que salen de un embaldosado marrón. Una epicutícula celulósica con terminaciones globosas que, vistas frontalmente, recuerdan un embaldosado. Y entre el embaldosado surgen largos pelos de paredes muy gruesas. Estos pelos son células terminales muy diferenciadas o, en algunos casos, esclinificadas de algunas hifas cuya función posiblemente tenga que ver con la retención de humedad ambiental. Es el caso también de célula pudens, con un sombrero y pie secos y afelpados. Una sección transversal de su superficie nos permite ver la presencia de largos pelos emergentes. La superficie del sombrero la forman células globurosas entre las que salen largos pelos. Estas células globurosas contienen el pigmento que da color al sombrero y forman una superficie uniforme. Entre ellas surgen pelos largos que le dan ese aspecto afelpado. Por último, otro aspecto importante es la localización de los pigmentos. En la mayoría de los setas, los pigmentos se localizan en el interior de las células de las hifas superficiales, bien en la epicutícula o en la hipocutícula. Con la luz solar, las hifas fabrican los pigmentos que darán color al sombrero. En ocasiones, setas de aspecto muy parecido se diferencian precisamente por la disposición del pigmento. Es el caso del boletus subtomentosos. Observando las hifas superficiales de esta seta, donde se localiza el pigmento que da color al sombrero, vemos que el pigmento se encuentra difuso en el interior de las hifas. Se trata de un pigmento intracelular. Sin embargo, una especie muy parecida, el Serocomeius crisenterum, casi indistinguible macroscópicamente, en este, el pigmento también se localiza en las hifas más superficiales, pero en las paredes de las hifas, en forma de placas o de costras. Se trata de un pigmento incrustante. Algunas especies presentan el pigmento tanto dentro de las hifas, pigmento intracelular, como en las paredes, pigmento incrustante o incrustado. El clitocibe sublateritia es muy parecido macroscópicamente al conocido clitocibe egiva o incluso a pequeñas urricizas. Sin embargo, cuando vemos las hifas que forman la cutícula, apreciamos que el pigmento es de tipo incrustante y no intracelular. Se localiza en las paredes celulares, mientras que en las otras especies es intracelular y disperso en el interior de las hifas. En conclusión, son las hifas de la superficie del sombrero de una seta las que son modificadas por el ambiente y son responsables de la mayor parte de sus características macroscópicas, tales como coloración, aspecto, tacto, gusto, viscosidad, textura, etc.